¡Mmm! Esta se ve buena. En la esquina de episodio 7, el despertar de la fuerza, la parte superior del empaque es un tono rojo con el logo de Star Wars de este episodio y la característica imagen de Kylo Ren. Abajo, abarcando todo el frente, aparece una imagen dinámica del Speeder volando de una explosión, igual que la película, si o no. En la esquina inferior izquierda se ve el nombre, Rey Speeder de Jakku, del lado derecho de la ventana tenemos a la figura exclusiva de Rey, una imagen del proyectil que dispara, los logos de Disney y Hasbro, la advertencia de especie de que si te tragan las piezas te vas a ahogar y el símbolo que aparece en estos juguetes que indica a qué ambiente pertenecen, en este caso el desierto. De este lado tenemos una imagen de Rey protegiéndose de la arena, del otro tenemos el color y los símbolos del desierto. En la parte de atrás está el logo de Star Wars en el desierto, una descripción en cuatro idiomas, una imagen del vehículo en cuestión y otras que muestran cómo funciona. Otras tres figuras del ambiente desértico que son Finn, por alguna razón Boba Fett y el multipack de BB-8, todos los detalles de la fabricación e importación y la advertencia de asfixia. Para poder transportar todo lo que rescataba de las naves que quedaron de la batalla de Jakku, desde el desguasadero de naves hasta el puesto de Nima, Rey construyó este deslizador empleando piezas recuperadas de X-Wings, cargueros y barredoras. Al combinar las características de una moto deslizadora y una moto barredora, este vehículo era ridículamente rápido gracias a los motores turbojet unidos de forma apilada, dándole ese aspecto de paleta de lado, a los post quemadores de barredoras y los repulsores de X-Wing. Este deslizador solo podía operar si la interfaz interactuaba con su huella dactilar, además de dar descargas eléctricas a quienes intentaran robarlo. Cuando no llevaba chatarra de carga, Rey podía llevarlo al límite y volarlo casi como un aerodeslizador. Piensen en esta cosa volando a la velocidad y altura de un Snow Speeder de episodio 5. Mayormente el cuerpo de este vehículo fue creado con plástico naranja oscuro muy duro, con los diferentes paneles, esta folladura causada por una colisión con un picacero, la parrilla, el filtro de escombros gris, la interfaz del piloto y los nódulos direccionales claramente visibles. Otros colores aplicados son estas franjas amarillas en ambos lados, intencionalmente manchadas de naranja oscuro, estas franjas plateadas en la parte frontal en ambos lados y de estas manchas plateadas con el mismo efecto para poder simular desgaste. Notemos que aquí la chatarra que transporta forma parte del vehículo y no se puede remover. Están pintadas de color cobrizo claro y son piezas genéricas y no hay indicación de que puedan ser. Pueden ser cubiertas gracias a esta red gris de plástico suave algo detallada, gracias a los agujeros del vehículo y a los postes que tiene la red. Es curioso que esta ventanilla pueda removerse y que sea de un plástico transparente flexible. En la parte trasera del vehículo sobresalen los turbojets gris oscuro, unidos a estos están los estabilizadores con el mismo color que el cuerpo del deslizador, con una articulación sencilla. También tenemos en ambos lados los descansapies, esta pieza en la parte de abajo ligeramente móvil y encima tenemos el asiento del piloto acompañado de esta bolsa enrollada. Y todo en el vehículo se ve bastante bien, excepto estos agujeros donde están los tornillos que sujetan las piezas que conforman este deslizador. La figura exclusiva es esta Rey, equipada para poder saquear las piezas del desierto. Casi tiene los mismos colores que su versión súper articulada, pero la tela de su ropa se ve muy plástica, cambiando ligeramente su tono. Y tanto los guantes como los botines son de un color más oscuro. Al menos en el esculpido les quedó bastante bien, como podemos observar en estas tomas. Y en esta versión en particular su articulación está aún más reducida, pues solamente tiene sencillas en los hombros y sencillas en las ingles. No puede mover la cabeza. El único accesorio de la figura es su característica vara color grafito, con los trozos de tela que le dan agarre pintados de blanco, la cual no puede sostener muy bien, le queda muy floja. En lo que respecta a la interacción del vehículo con la figura, la hicieron bastante bien. Podemos poner a la figura de manera fácil. Solamente fijamos los pies a los descansapies y los conectamos con el poste. Ponemos las manos en los controles y ya quedó bastante bien. Y además en la pieza de plástico de la red, podemos fijar la vara de Rey. Y ya queda completo el vehículo para que salga volando. Habrá notado que de la red sobresale este botón. Si lo presionamos aparecerá un cañón en la parte de arriba. Y si presionamos de nuevo disparará un misil rojo transparente. Para guardar el cañón simplemente empujamos hacia abajo. Es obvio que esta inclusión fue solo para hacerlo más jugable, pues el deslizador de Rey no contaba con armas. Y simplemente en el interior del vehículo no hay espacio para que quepa este cañón. Y si se lo preguntan con un poco de esfuerzo, podemos subir al array Black Series o la Vintage. Y se ve bastante bien. La pose ya es un poco más natural, aunque sí hay que trabajarle un poco con la posición de las piernas y el faldón. Sí queda un poquillo floja, pero se ve bien. Y aparte si reemplazamos el palo mal pintado con el que sí está bien pintado, pues se ve mejor. Pues hay que admitir que muchos vehículos de Hasbro, no importa si son de series de figuras de 5 puntos o super articuladas, son geniales y este no es la excepción. Además que debería ser fácil encontrarlo, pues cuenta con un segundo lanzamiento en la colección Rogue One. Y pues ahora este review fue rapidito, pues no hay mucho de qué hablar de Star Wars hasta ahora y... ¿Cómo? ¿Que ya hay trailer de episodio 9? Ah, pues ahorita lo vamos a ver. Unos momentos después... Ah, bueno se ve chido. ¿Qué? Y esto ha sido todo por ahora, espero como siempre que este video les haya gustado y como siempre les haya sido útil. Les recuerdo suscribirse si aún no lo hacen y revisar mis demás videos. Yo me despido y nos vemos en otro video. End of Line.